El día empezó con un desfile en Navy Pier. Horas después, aunque la lluvia causó una demora, se abrieron las puertas al Grand Park, en donde la gente se dio cita para celebrar. Música, burbujas y colores fueron los elementos que dieron vida a este festival. Es más visibilidad, especialmente en estos tiempos difíciles que hay muchas personas peleando. Agregó que eventos como este son importantes para la comunidad LGBT+. Me encanta venir a celebrar el orgullo gay, especialmente viendo tantos latinos en la área. Diana decidió traer a su familia por segunda vez. Es un evento muy divertido y nos gusta que pueden incluir a todo el mundo y quien quiera venir, pueda venir. Agregó que consideran el evento bastante seguro. Sin embargo, previsto el desfile de mañana, en una carta dirigida al superintendente Brown, Alderman Thomas Tooney, expresó su preocupación y solicitó recursos policiales adicionales para este fin de semana. Me preocupa profundamente que los planes actuales de dotación de personal para el desfile de orgullo gay, como se me indicó, son insuficientes para el tamaño de las multitudes que la ciudad debería anticipar de manera realista, dijo en la carta. Según el Departamento de Policía de Chicago, en un esfuerzo por reducir la cantidad de días consecutivos trabajados, ciertos miembros del departamento estarán exentos de cancelaciones de días libres regulares. Esto quiere decir que los que decidan trabajar mañana durante su día libre lo podrán hacer de manera voluntaria.